Buenas tardes, desde Kelis Unión Castilla-La Mancha os convocamos el 26 de octubre a la manifestación que hay en Madrid por las pensiones y por las trabajadores. El sábado 26 de octubre a las 11 de la mañana de Atocha Sol, por unas pensiones públicas dignas para todas y todos. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden, ni un paso atrás. No nos mire, únete. Las Kelis Unión Madrid os pedimos que el día 26 a las 11 de la mañana estéis en Atocha para defender nuestras pensiones. Somos 48 millones de pensionistas en este país. Por favor, no partéis el día 26 a las 11 de la mañana. Y va Atocha a Sol. Os esperamos, no partéis. Desde Kelis Unión Renata apoyamos la manifestación por nuestras jubilaciones que hay el día 26 en Madrid. Os esperamos a todas. ¡Gracias por ver el día 26 de octubre a las 11 de la mañana!